Ya no baila rock'n'roll, ahora escucha reggaeton, pero baila así, pero baila así. No rellena sus cuadernos con montones de sus versos oscuros, pero baila así, pero baila así. Pero baila así, pero baila así, pero baila así. Música Música En la oscuridad su príncipe a la altura para contar su templo de descaros. Camina, corre y vuela porque camina, corre y vuela. Música 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 Música